Música Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje del espacio curricular química con el contenido clasificación periódica dirigido para alumnos de undécimo grado. Les saluda el docente Saúl Pineda. La expectativa de logro de esta sesión de aprendizaje es describen a los elementos de acuerdo a su ubicación en la tabla periódica destacando sus propiedades químicas y físicas. ¿Qué sabemos acerca de la clasificación periódica? En este momento les haré tres interrogantes que ustedes podrán responder en sus casas y luego yo procederé a darles respuesta. Pero espero que mientras yo voy leyendo las preguntas ustedes puedan responderlas. ¿Qué es la tabla periódica? ¿Cómo clasifica la tabla periódica los elementos? ¿Cuáles son los grupos en los que se organiza la tabla periódica según el tipo de elementos químicos? La primera interrogante, ¿qué es la tabla periódica? Bueno, la tabla periódica es la organización periódica de los elementos químicos en base a su número atómico. Número 2. ¿Cómo clasifica la tabla periódica los elementos? Los clasifica de acuerdo a sus propiedades físicas y químicas. ¿Cuáles son las secciones en las que se organiza la tabla periódica según el tipo de elementos químicos? Serían los metales, metaloides y no metales. Cabe destacar que los metaloides también se le conoce como semimetales. Vamos a iniciar con el contenido clasificación periódica. Antes de iniciar ustedes deben de saber qué es clasificación. Según la Real Academia Española, la clasificación es una lista o relación ordenada de cosas o personas con arreglo a un criterio determinado. ¿Y qué significa periódico o periódica? Que se repite con frecuencia a intervalos determinados. Una vez visto esos dos conceptos, podemos proceder a entender el contenido de clasificación periódica. Como primer contenido de la clasificación periódica, tenemos la tabla periódica. ¿Qué es la tabla periódica? Es una disposición tabular de los elementos químicos, ordenados por su número atómico, configuraciones electrónicas y propiedades químicas recurrentes. Observen ustedes que dice ordenados por su número atómico. También se ordena según las configuraciones electrónicas y también se ordena de acuerdo a las propiedades químicas recurrentes. Entonces, si hacemos un aumento en la tabla periódica que tenemos aquí en la pantalla, pueden observar ustedes que tienen la tabla periódica en esta imagen que yo tengo ahí, planteada en la pantalla. Tengo el hidrógeno, el helio, litio, berilio y así sucesivamente hasta el elemento 118. Si ustedes observan, está ordenada por números y si recuerdan de el contenido de estructura atómica, el número atómico es la cantidad de protones que tiene un átomo. Y de acuerdo a esa cantidad de protones es que los elementos se han ido organizando en esta disposición tabular que se conoce como tabla periódica. A continuación, veremos una breve historia de la tabla periódica. En 1790, el francés Antoine Laurent de Lavoisier recopiló una lista de 23 elementos. Luego, en 1829, el alemán Johann Wolfgang Doberheiner organizó los elementos químicos en grupos de tres. Cada triada estaba constituida por elementos con propiedades químicas semejantes, pero propiedades físicas variantes. En 1864, el inglés John Alexander Reina Newlands observó que una vez que colocaba elementos en orden creciente de su masa atómica después de siete elementos, en el octavo se repetían las propiedades del primero. En 1869, el ruso Dmitry Ivanovich Mendeleev publicó una tabla de 63 elementos, la cual organizaba en orden creciente de sus masas atómicas, pero respetando sus semejanzas entre sus propiedades. El británico Henry Wynne Jeffries Moseley concluyó a partir de sus investigaciones sobre el protón que existía una repetición periódica de las cargas físicas y químicas de estos conforme aumentaba su número atómico. Esto lo realizó en 1912. El estadounidense Glenn Theodore Seabor descubre los elementos transuránicos y convence a la comunidad científica de su tiempo a modificar la tabla periódica y colocar fuera de ella a los elementos muy pesados. Y es por eso que los atínidos y los lantánidos están separados de la tabla periódica, porque son elementos pesados que deberían de estar, según Glenn Theodore Seabor, separados de la tabla periódica. ¿Sabías que? La tabla periódica actual cuenta con 118 elementos en total. Sin embargo, los científicos están intentando sintetizar nuevos elementos artificialmente, por lo que no se descarta la posibilidad de que la lista pueda aumentar en un futuro. Además, los elementos con números atómicos del 95 al 118 solo han sido sintetizados en laboratorios. Como siguiente tema o subcontenido, tendremos la tabla periódica moderna. John Jacob Berzelius, químico sueco, inventó los símbolos químicos modernos de los elementos, que se encuentran representados y organizados en la tabla periódica. La ley periódica nos dice que si ordenamos los elementos según su número atómico creciente, encontramos en forma periódica elementos que tienen propiedades químicas y físicas semejantes. La estructura básica de la tabla periódica la conforman 18 grupos o columnas y siete filas o periodos. Hay tantos periodos como niveles energéticos y cada uno inicia cuando empieza a llenarse un nuevo nivel. Continuando con el contenido, explicaremos el grupo o los grupos de la tabla periódica. Es importante que en este momento le dediquen mayor concentración, ya que este contenido es sumamente importante para comprender por qué la tabla periódica está dispuesta de la forma en la que la conocemos. Entonces, si ustedes pueden observar, en la pantalla tenemos del 1 al 18. Dice que un grupo es una columna vertical de la tabla periódica que también recibe el nombre de familia. Ahora tenemos también los períodos o las filas. Esas están secuenciadas del 1 al 7. Como pueden observar, en la pantalla tenemos los metales alcalinos. Esos metales alcalinos es la primera familia de la tabla periódica. Luego, en el grupo número 2 tenemos los metales alcalinotérreos. Del grupo 3 al grupo 12 tenemos los metales de transición. Y ustedes pueden observar, por aquí hay un espacio y por aquí hay otros dos espacios. Entonces, ¿por qué están estos espacios? Porque aquí van los elementos transuránicos y aquí van los lantánidos y actínidos. Continuaremos con los metales del bloque P. Si ustedes observan, son todos estos. Miren, en el período ofila 3, el período ofila 4, el período ofila 5 y los grupos 13, 14. Y también el 6 del grupo 13 al grupo 16. Luego, tenemos los semimetales o metaloides. Se pueden utilizar cualquiera de las dos palabras. Semi porque es casi un metal. Luego, tenemos los otros no metales. Si ustedes observan, aquí hay un verde que corresponde a este. ¿Quién es ese elemento? Bueno, es el hidrógeno. A pesar de que esté en el grupo 1, no se considera dentro de ese grupo, sino que se considera como un no metal. Tenemos los gases nobles. Que estos gases nobles casi no reaccionan, son poco reactivos. Y tienen una configuración electrónica estable de 8 electrones en su última capa de energía o valencia, como le quieran llamar. Tenemos los elementos transuránicos. Separados de la tabla periódica tenemos los lantánidos, que empiezan a partir del lantano. Y tenemos los actínidos, que empiezan a partir del actinio. Y ahí tenemos la tabla periódica como se muestra en realidad. Tenemos el primero, recuerden que esta se llama alcalinos. Estos alcalinos son el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio, el francio. Luego tenemos los alcalinotérreos, que está el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario y el radio. Luego tenemos todos los metales de transición. Si ustedes observan, ahí tenemos los metales. Entonces por eso en la diapositiva anterior estaba el espacio aquí, que empieza el 57 y empieza el 89. Del 57 al 89 empieza el lantánido y el actínido. O los lantánidos y los actínidos. Tenemos en esta parte de aquí el semimetal boro y los metales del bloque P, que son aluminio, galio, indio, talio, estaño y plomo. Luego el bismuto y el polonio. Arriba del bismuto y el polonio tenemos el antimonio y el telurio. Y luego están todos los no metales, que son el carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, fósforo, azufre, cloro, selenio, bromo y el yodo. También el hidrógeno. Y los gases nobles, a partir del 109 al 118 tenemos los elementos transuránicos que son completamente sintéticos. Y en la parte de abajo de la tabla periódica tenemos desde el lantano y el actínido, hacia adelante con todos los lantánidos y todos los actínidos. Esta es la tabla periódica moderna y se clasifica en grupos, alcalino, alcalino terrio, lantánido, actínido, metal de transición, metal del bloque P, semimetal, otros no metales y los gases nobles. Ahora tenemos los períodos. Ya habíamos mencionado que el período es el conjunto de elementos químicos que se encuentran en una misma fila horizontal en la tabla periódica. El número del período corresponde al máximo nivel de energía que ocupan los electrones de dichos elementos. La tabla periódica consta de 7 períodos y si ustedes observan en la imagen aparece de varios colores. El primero, el segundo, el tercero hasta llegar al séptimo. Tienen diferentes colores porque tienen diferentes niveles de energía. Luego tenemos los bloques. El desarrollo de las configuraciones electrónicas de los elementos da como resultado una tabla periódica donde la localización de los elementos químicos se presentan en regiones o bloques. ¿Cuáles son esos bloques? S, P, D y F. También llamadas clases. Como pueden observar ustedes en la imagen, tenemos la disposición de acuerdo a la configuración electrónica. Los alcalinos y los alcalinos terrios están en el grupo S. Los metales de transición están en el grupo D. Los no metales y algunos semimetales. Los semimetales, los no metales y los metales del bloque P están en el bloque, en la clase o bloque P. Los actínidos y lantánidos están en el bloque o la clase F. En esta diapositiva está explicado lo que yo expliqué anteriormente. Continuando con el desarrollo del contenido, tenemos los metales, no metales y semimetales o metaloides. Los metales, ¿qué son? Son los que ocupan las zonas izquierda y central de la tabla periódica. Constituyen un grupo mayoritario de los elementos y presentan propiedades físicas y químicas variadas. Como pueden observar en la imagen, tenemos las figuras o las formas que pueden tomar los metales. Vamos a continuación a describir las características de los metales. Tenemos brillo metálico, o sea, brillan, los metales brillan. El color del metal depende de la luz que refleja. Por ejemplo, el cobre es rojo y el oro es amarillo. Son dúctiles, pueden dar forma de hilos. Son tenaces, pues la mayoría resisten a la ruptura. Son buenos conductores del calor y la electricidad. Tienen elevados puntos de fusión. Se pueden mezclar y fundir para elaborar aleaciones, como la aleación de acero. Forman óxidos metálicos en presencia del oxígeno. Continuando, describiremos ahora los no metales. Se ubican en la región superior derecha de la tabla periódica. En la primera imagen tenemos la configuración del cloro, luego la estructura del flúor y la estructura del carbono, que son tres no metales. Las características de los no metales son sólidos a temperatura ambiente, como el carbono, el fósforo, el azufre, el selenio, el yodo. Líquidos como el bromo. Gases como el hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, flúor y cloro. Son malos conductores de la electricidad, tienen puntos de fusión bajos y bajas densidades, no son brillantes, reaccionan entre sí con los metales. Y como pueden observar, tenemos la configuración electrónica del carbono, una imagen del bromo, la configuración electrónica del flúor. Cabe destacar también que las letras de la tabla periódica representan cada nombre del elemento. Y se utilizan mayúsculas y mayúsculas unidas con una minúscula cuando esa mayúscula ya se ha repetido. Por ejemplo, el carbono utiliza C, pero el calcio también utiliza CA. La primera sílaba de las dos palabras calcio-carbono. Entonces, los químicos decidieron utilizar CA para poder distinguir entre carbono y calcio. También la tabla periódica nos muestra la condición del elemento químico de acuerdo a la temperatura ambiente. Cuando está en color rojo es gaseoso, cuando está en color negro es sólido y cuando está en color azul es líquido. Ahora, describiremos los semimetales. Se sitúan entre los metales y los no metales. Se comportan unas veces como metales y otras como no metales. Podemos observar el boro, el silicio y el germanio. También ellos tienen características, son elementos semimetálicos, como por ejemplo el boro, el silicio, el germanio, el arsénico, el telurio y el astato. Estos son elementos semimetálicos. Son sólidos a temperatura ambiente, son duros y quebradizos. Por eso son semimetales, porque tienen tanto propiedades de los metales como propiedades de los no metales. Como conclusión, tenemos la revisión de lo que aprendimos en esta sesión. Bueno, la tabla periódica. Recuerden que es una disposición tabular de los elementos químicos ordenados por su número atómico, configuraciones electrónicas y propiedades químicas recurrentes. Se agrupan hasta el momento 118 elementos químicos. Se organizan en grupos y períodos. De acuerdo con la ley periódica, se hizo la organización de la tabla. También describimos los grupos y períodos. El grupo es una columna vertical de la tabla periódica. El periodo es el conjunto de elementos químicos que se encuentran en una misma fila horizontal en la tabla periódica. También describimos el bloque o la clase, que es la localización de los elementos de acuerdo a su configuración electrónica. Entonces, podemos decir que tenemos organizados los elementos químicos en grupos, períodos, bloques o clases. Eso de acuerdo a la propiedad química, física o la configuración electrónica de dicho elemento. Importante, existen varias formas de organizar los elementos en la tabla periódica. Los metales. También hablamos de ellos y decíamos que ocupan las zonas izquierdas y central de la tabla periódica. Los no metales. Se ubican en la región superior derecha de la tabla periódica. Y los semimetales se sitúan entre los metales y los no metales. Y ahí podemos observar en la imagen la tabla periódica y se nota la diferencia. Si ustedes observan, el color cafecito separa los metales de los no metales. Y esa separación la hacen los semimetales. Ahora, vamos a aplicar el aprendizaje adquirido en esta sesión. En su cuaderno, va a escribir la tabla que aparecerá y va a marcar con una X a qué grupo o familia pertenece cada elemento que se le presenta a continuación. ¿Cuáles serían los elementos? Sería francio, hierro, uranio, molibdeno, xenón, boro, polonio, cadmio, bario y cesio. Estos los van a clasificar de acuerdo a las familias que actualmente se organizan la tabla periódica. ¿Y cuáles serían? También contestarán las siguientes interrogantes. ¿Cuál es la ventaja de que los elementos se ordenaran conforme al número atómico creciente? ¿Qué propiedades tienen los semimetales que los diferencian de los metales y no metales? ¿Cuál es la importancia de conocer la configuración electrónica de los elementos? Recordándoles que debemos de seguir previniendo el contagio del COVID-19. ¿Cómo lo vamos a realizar? Bueno, utilizando la mascarilla si debemos de salir. ¿Y cuál es el uso correcto? Lo pueden observar en la imagen. También debemos de lavarnos constantemente las manos. Por lo menos con un minuto de duración, limpiando bien todas las zonas de nuestras manos. Si no tenemos agua, entonces debemos de utilizar gel a base de alcohol al 70% mínimo para poder desinfectar las manos y así evitar el contagio del COVID-19. Y lo más importante, quedarse en casa si no es necesario salir. Espero que les haya gustado esta sesión, que hayan aprendido y sobre todo que ese conocimiento lo apliquen. Me despido con un saludo cordial a la distancia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!